Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Junto con Billie Holiday y Sarah Brown, está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. Estaba dotada de una voz con un rango vocal de tres octavas, destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación, sobre todo en el scat, técnica que desarrolló en los años 40 y que anunció el surgimiento del bop. Ella Fitzgerald, en los años 50, sentó cátedra con su concepción de la canción melódica. En paralelo, la obra de Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular estadounidense, los de los songbooks de Duke Ellington, Cole Porter, Johnny Mercer, etc. El único reparo que se le ha puesto a su talento interpretativo es cierta incapacidad para adaptarse emocionalmente a letras con contenido dramático. Ella Fitzgerald ganó 13 premios Grammy y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.